¿Estás cansado de cajas aburridas y monótonas con malas probabilidades? Skin Club tiene las mejores cajas con contenido tope. Solo necesitas un poco de suerte para obtener un skin chulo. Pero si a ti te ha tocado un pésimo skin, siempre puedes actualizarlo. ¿Estás aburrido? Llama a tus amigos y empieza la competencia en Case Battles. Skin Club es Probably Fair, con probabilidades altas y abiertas, sistemas convenientes de pago y retiro. Sigue el enlace y pruébalo tú mismo. Este arma no estuvo ni tan mal. Capturar Pokémon. Ah, bueno, son de pago, guacho. Son de pago. O sea, hay que ir haciendo pasta para ir capturando los Pokémon que hay. Me gusta. To the home app. 3x para descargar... No, para subir la aplicación de casa. Bueno, no sé muy bien a qué se refiere con eso. Lo que sí que sé 100% es que tenemos una espada del inframundo, la cual vamos a utilizar para hacer puntos y pagar la primera Poké Ball. Y diréis, ¿para qué? Pues para lo mismo que vosotros estáis pensando. No lo tengo claro. Pero lo vamos a hacer, obviamente. Es como lo único que puedo hacer ahora mismo, ¿no? En esta zona. Vamos a pagar. A ver qué es lo que pasa. Vale, 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 vale. Entiendo. O sea, tenemos que llenar literalmente todo eso. Me salen todos los Pokémon que hay. A ver, me gustaría no tener ningún tipo de riesgo ya. Creo que... A ver. Si pudiera dejar un zombie, lo dejaba. Si pudiera dejar un zombie, lo dejaba. Me marcaba algo más. Vale, es que estoy literalmente en la esquina, ¿eh? Se me puede liar. Tío, la espada es muy lenta. Vale. Voy a intentar dejar uno. Vale. Es el último. Es el último. Creo que aquí tenemos todos los tipos de juegos de Pokémon que ha habido. Bastantes. Entonces, por cada uno de ellos creo que vamos a tener que conseguir una Poké Ball, ¿no? Eso es lo que me dice mi mente. Bien. Entonces, debería haber varias zonas. Aquí debería haber otra. Mírala. Aquí está. Uy, hace ruidos. Hace ruidos. Pero bueno, sin vergüenza, ¿no? ¿Y cuánto cuestan? Aquí tengo As. You may not live until you finish the collection. Ok. Collection my souls. What? No te creo. O sea, aparte de los... O sea, esto es colector de almas. Entonces, tiene que haber una zona donde se puedan llenar los zombies. Llenar almas. Y diréis, ¿dónde está esa zona? Es una muy buena pregunta. Seguramente sea aquí. Oh my god. Voy a probar. ¿No? Hombre, si pudiera ir llenando de mientras. No, entre. Está Pikachu. Hostia, me parece gracioso el mapa, eh. Mira que yo, fan de Pokémon, mis pelotas al viento, ¿sabes? Pero me hace gracia, tío, cuando ponen detalles de este estilo. O sea, es un mapa de Pokémon y se lo han querido currar. Han dicho, pues para crear una puta mierda por lo menos lo creamos bien. Me mola. Si es de Pokémon, que sea de Pokémon. Tope todo de Pokémon. Hubo un mapa, hace mucho tiempo que lo jugué, que para mí fue de los mejores mapas que he probado en mi vida. Y era de Pokémon, pero hasta el extremo que los zombies eran Pokémon. ¿Lo recordáis? Había Pikachus, había Charizard, había de todo. Y era increíble completamente. Vale, aquí tenemos otra, eh. Dos mil seiscientos cuarenta. Una puerta con la que no podemos entrar. Supongo que esos son almas para llenar. Hay un Pikachu. No sé si eso es un Bulbasaur. ¿Qué coño es eso? No sé. Es raro, ¿no? Es un Bulbasaur extraño. Debería comprarme un arma, creo. Pero bueno, de momento esto mata. Tenemos puntos. Me deben de quedar... Esto es siguiente ronda, ¿no? O sea, ya llevo un rato matando. Vamos a pagar... Hay muchas pelotas, tío. Hay demasiadas Pokéballs. Demasiadas, eh. El Titán me da un poco de chill. Me da un poco de paz. Me da relajación. Así que puedo seguir matando. Allí está la caja. Podríamos tirar. ¡Hombre! Por supuesto que vamos a hacer la locura. Por supuesto que vamos a hacer la locura. Eso es obvio. ¿Cuál es la locura? Hacer cinco mil puntos y mejorarnos la espada. Fin. ¿Cómo? Fin. Ya está. No hay que darle vueltas. La vida está llena de trampas. Nosotros vamos a aprovechar esta. Sabemos qué es lo que nos da con esto. Mirad qué espadita. Mirad qué pedazo de espadita. Me marco. Un buen espadochón tengo, eh. Cuatro mil ochocientos ochenta. Pues debería de poder mejorar ya. Me la juego. Creo que no viene nadie cerca. Ahora es cuando meto el arma y me aparecen cincuenta. Uy. Qué sub. Excalibur. Oh my god. Esto apuñala mucho más rápido. Hombre. Es que con esto. Con esto me va a poder hacer los puntos rápido y no voy a tener problemas de morir. A no ser de que me meta un comandazo de esos random. Nada. Voy volando. Voy volando. Oh my god. Vale. Tenemos opciones. Lo primero. Bueno. Os lo digo de verdad. Tiene que haber algún tipo de truco. ¿Debería de pagar primero todas y cada una de las pokeballs para desbloquear algo? Seguramente. Así que es lo que vamos a hacer. Lo primero de todo. Voy a desbloquear las pokeballs. Y voy a ir en orden de como las he visto. Porque si no luego me hago la picha a un lío. Esta es la segunda que hemos visto. La apagamos. Dos mil seiscientos cuarenta. Estamos ronda seis. Este debe ser de los últimos zombies. Nos vamos a la ronda siete. Aquí no había nada. O por lo menos que yo sepa no hay nada. Y lo que sí que sé es que... Esto tiene que ser al más. Aquí tengo otra de dos mil seiscientos cuarenta. Ah, voy volando, ¿eh? No veo almas todavía. No sé hasta qué extremo lo estamos haciendo bien o la estamos cagando. Aquí tenemos otro, ¿eh? Hay un huevo. O sea, me tengo que hacer ¿cuánto? Diez mil puntos. ¿Me quedan cuatro por coger? Hombre. Bonificaciones estaría bien que dieran. No han dado ninguna. Literalmente. Ni calavera, ni por dos, ni cabún. Creo que están deshabilitadas. Lo cual lo va a poner un poquito más complicado para hacer los puntos. Ahí delante tenemos un arma. Que podría estar bastante bien. Oh my god. Buah, lo de las Calibor es increíble. Mira, qué espadita. Toma, acá está. Mira, ves el fino, ves el fino. Papá, papá. Rapidísimo. Cuatro mil doscientos sesenta. La tercera que hemos visto, si no me equivoco, realmente ha sido... Bueno, no ha sido esta, pero vamos por orden. Ok. Y ahí delante tengo otra. Y luego la de la esquina. O sea, realmente cinco mil puntos y lo tengo, ¿no? ¿Qué pasará cuando haya conseguido las cinco pelotas? Pues no lo sé. Pero está bien saberlo. Dos mil ciento cuarenta. Dos mil. Ya podemos pagar otra bola más. Y la voy a pagar. Pokeball. A volar, mi niña. Y me quedan dos. Esta y aquella. No he visto más. Veremos a ver si luego hay más. Ese arma me llama la atención. Me lleva llamando desde que la he visto. ¿Qué arma es? R.P.R. Evo. R.P.R. Evo. Habrá que comprarla y probarla, ¿no? Bueno, en algún momento la espada dejará de matar. También os lo digo. Y en ese momento lo pasaremos un poquito mal. Pero bueno, de momento lo estamos basando. Dos mil seiscientos veinte. Dos mil seiscientos cuarenta. No lo podemos pagar. Y esto ya no se puede volver a mejorar. Bueno, pues a ver. El mapa me mola. También hay que ver cómo evoluciona. Porque ahora mismo lo único que tenemos es pagar esto. Tenemos que subir a la nube todas las Pokéball. Como liberarlos. Luego, creo, o debería desbloquearse el campo de fútbol este. O de tenis o lo que sea. De baloncesto. Y llenar las dos almas que tenemos dentro. Aquí está Charizard. Charizard es como mi personaje favorito, tío. Hombre, o sea, el típico yo creo que es Pikachu, ¿no? Es el más favorito de todos. Pues porque es como el principal de la serie. Es el compañero de Ash, cien por cien. Pero hay algunos que para mí son más bonitos, tío. Pero está Eevee, que es el conejito este... Bueno, el zorrito. Que está muy guay. Es bonito, la verdad. Bueno, pagamos la última, amigos. Vamos a ver qué es lo que pasa. Me gustaría dejarme un zombie. Así que es lo que voy a hacer. Siempre y cuando vea a uno, mataré al otro. Y ya está. Aún vienen más. Creo que tú puedes ser el último, ¿eh? Vale. Vamos a poner todas. Yo creo que está todo ya. ¿Habremos pillado todas? Los sabremos ahora. Well done. Catering the Pokémon. Ok. Find the final Pokémon. To complete. Oh my god. The collection. Vale. Busca el último Pokémon para completar la colección. She asked after. You collect the final two. Ah, vale. Me está diciendo todos. Se ha abierto, se ha abierto. Estaba claro, era obvio. Ok. Estos son almas, ¿no? Tengo la Coz. Vamos a ver. Son almas. Oh my god. Pues amigos, no creo que lo vaya a pasar muy bien con la Excalibur aquí. Entonces, no sé. Karma 45. No sé si comprarme un arma. Por asegurar un poco. Es que si pueden saltar la valla. Hostia, saltan las vallas por todos los lados. Esto no me gusta un pelo, colega. Se me va a petar esto de zombies, pero vastísimo. O sea, es como el centro del mapa, literalmente. Estoy un poco caga ahora mismo. Creo que me podría pasar el mapa literalmente con dos cojones. Solamente con la Excalibur. Pero, no sé si va a ser la mejor opción. Me está pegando uno por la espalda. Ok. ¿Cuántas almas pedirá? Ya verás tú, el típico troll. Eh, mapa... No voy a decir que sea fácil, pero tampoco voy a decir que sea de los mapas más difíciles que hemos probado, amigos. Y más sobre todo cuando te dan una Excalibur y tienes el Pack-a-Punch a WoW para mejorarla. ¿Sabéis lo que os digo, no? Bueno, si no me hubieran puesto el Pack-a-Punch ahora mismo ya estaría meditando. Me tengo que editar la Excalibur, en cero como me van a acabar matando. Mira, es que mira lo que voy a hacer. Me voy a comprar esto. Vamos a quitar este porque me apetece. Y me voy a comprar esto. Ahora, todos los puntos que gane ya no son para bebida. Son para algún arma. Y tendré... ¿What? Pues van a venir un huevo, eh. Oh my god. Es que mata muy bien la Excalibur, eh. Da un poco de miedo porque es un arma cuerpo a cuerpo y en cero coma se te puede llegar a liar. Pero si más o menos dominas que ya jugamos un mapa full Excalibur, pues creo que no voy a tener muchos problemas. Golpecitos me voy a ir llevando. Matarme, complicado. Se me puede liar, es lo que os digo. Pero no lo veo del todo fácil. Bro, muchas almas, demasiadas. 3.800 puntos. Es que ya me puedo comprar un arma. Y dentro de poco podré comprarme el arma y mejorarla. O sea que si lo teníamos fácil lo vamos a tener aún más. Muchísimas almas, demasiadas. Y luego se supone que habrá final del mapa. Sí, la presto y es para recargar mucho más rápido la espalda. La espalda, sí. Me habéis entendido perfectamente todos, ¿verdad? Vale, eso es lo importante, amigos. No hace falta ser buen comunicador siempre y cuando el receptor sea la hostia. Y sois receptores de cojones. O sea, yo podría hablar ahora mismo. Un inglés inventado que todo el mundo me entendería. ¿Por qué? Porque lleváis mucho tiempo conmigo, amigos. ¿Quién no entiende a su padre cuando le habla? Ya está. El receptor es lo importante, amigos. Puedo hablar chino que me vais a seguir entendiendo. Oh my god. ¿Ves? Esas encerronas rápidas que te meten cuatro sopapos que sales corriendo cagao diciendo no me quedo aquí ni un segundo más. Bro, ¿se puede llenar uno de los dos? Por favor. ¿Se podría llenar uno de los dos o sería mucho pedir? No sé. Just asking. Estaría guay. Estaría guay por, yo qué sé, por la motivación de Se ha llenado uno, pero no. De momento. Ocho mil puntos. Ocho mil puntos. Amigos, ocho mil puntos y me he comprado las cuatro bebidas. Si es que lo único que me queda es pillarme un arma y mejorar la del tirón. ¿Qué puedo hacerlo, por cierto? Vamos a pillar el arma esta que había aquí. Vamos a probarla. Hostia, una boss fight sería muy god, ¿eh? Esto no sé lo que es. Bueno, vamos a probarla. No me gustaría matar a ninguno por aquí, la verdad. A ver si puedo evitar. Uh. Está bastante chida, ¿eh? 60 balas. Esto tiene pintas de meter unas hostias de escándalo. No he matado a ninguno todavía con eso. Y diréis, ¿por qué? Toma. Porque me gustaría pasarme el mapa. Oh my god. A esto me refería. Vale. Me acabo de poner un poquito nervioso, la verdad. Bueno, ¿qué coño? Llenaros. Llenaros de almas. Vergas. Me acabo de cagar encima, sinceramente. O sea, no tengo puntos. Vale, viene un huevo de zombies. Como haya una boss fight, tampoco tengo un arma que vayamos a flipar. Ese es... Vienen zombies, ¿eh? Estábamos muy tranquilitos hace nada diciendo qué mapa más fácil. Y de repente nos han tumbado y estamos un poco cagados. La verdad. Pero bueno, nos volvemos. Voy a llenar todos los zombies que tengo detrás para almas. Todos. Me pediré otra vez doble tiro y presti, obviamente. Y nos queda... No sé cuánto nos queda. O sea, las almas son demasiado. Demasiado. A ver. Prefiero que salten, la verdad. No sé si van a venir en línea recta y viene. Venga. Tengo el spawn. Amigos. Me lo voy a pasar pipa. Oh my god. No, no. No me da tiempo a matarlos a todos. ¿Vale? Me gusta lo que acabo de ver. Me acabo de poner bastante cochinoto. Me acabo de poner bastante cochinoto, la verdad. El doble tiro me lo pillo porque la espada, cuando le metes, lanza dos balas aleatorias que te pueden pegar a ti en la cabeza y tumbarte. Pero no es algo de lo que nos tengamos que arrepentir. Para nada. ¿Esto es la siguiente ronda ya o es...? No entiendo nada. No estoy entendiendo el mapa. Es una calentada lo de las almas. Yo no sé cuántas almas ha puesto por... Por Pokémon. Pero no son pocas, ¿eh? Tengo uno en la espalda. He visto la sombra ahora. What? Chill. Chill. Suelo. Siéntate. Siéntate, bitch. Respeta. Sit down. Sit down. Sit down. Hmm. Yo creo que para la guerra vendría bien para cubrirnos la espalda, tío. Soy la hostia mirando a todos los lados. Es como... Estoy enfermo. Bueno, luego voy a la guerra y me cagaría encima, literalmente. O sea, si viera que me están disparando de verdad. Para no... No un juego. Para matar, yo creo que me cago encima. Literalmente. Pipí, por lo menos me hago. Lo de cagarme ya no lo sé porque... Yo me cago de miedo. Yo me puto cago de miedo, literalmente. Me hago popo encima. ¿Vosotros creéis que no o qué? No es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. ¡Tata, tata, tata! ¡Hijo de puta! ¡Mira! ¡Puto campero! Cuidado en la vida real. A ver quién es el valiente que va ahí el primero corriendo. Como si no ve lo mañana. Y encima cuando le pegan un tiro le dices algo que no te imaginas. Los juegos en la vida real. Guerra. Ucrania. Rusia. Un ruso no ucranianía. Corriendo por las calles. Todo encendido. De repente un ucraniano que está en una esquina acojonado ve al ruso cruzar. Le mete un tirito en la pierna. El otro ya malherido le dice... ¡Eh, puto campero! ¡Eh, pues este arma tampoco te creas tú que hace mucho daño, eh! ¡Oh! ¡Hombre! ¡Un por dos! ¡Hemos llenado un alma, amigos! Pues voy a hacer puntos, eh. Voy a aprovechar. Voy a aprovechar que salgan todos. Quiero que salgan muchos. Bueno, vamos a ver qué hacemos. Buena, eh. Buena reventada. Cuidado. Espadote. Taca, taca. Vale, 10.000 puntos. Bueno. Y otro le dice... Tengo lag. Por eso no me muevo. Tengo lag. Joder. En la vida real, chavales, la gente tiene que ser muy campero. Es que si vas de valiente no hay spawn. Imaginaros que es un buscar y destruir infinito. O sea, ya no hay spawn, ¿sabes? Te quedas de espectador para siempre. Muy bien hecho. Muy bien hechos. Esas kills. Vamos, Spock. Insta kill. Y el spawn para siempre. The soul are mine. You now... You can now escape. Ok. Las almas son mías. Ahora mismo puedes escapar. Vale, te lo agradezco. Ah, bien. También. Parte número 2. ¿Cuántos puntos me va a pedir el pedazo de loco? ¿Cuántos puntos me va a pedir el pedazo de loco? ¿Iña aseguradora? 23.000. 23.000. Bueno, pues tampoco son tantos, la verdad. Me esperaba algo muchísimo peor. Sinceramente. Me esperaba algo muchísimo peor. 23.000 puntos. So fucking easy, my friend. So fucking easy. Vale. Podría tirar una vez de caja. Pillarme la coz. Y ver qué armas hay. Y en caso de que veamos algo muy agradable, darle un poquito de chance. Porque ya sabéis que a mí los mapas cortos me tiran un poquito para atrás, la verdad. Es que estoy viendo que viene tanto zombie que en cualquier momento se me puede meter la liada de mi vida a palmar aquí. Y es que mucha gracia no me haría. Pero bueno, esto sigue matando, la verdad. Y yo lo agradezco y no solo eso que me mola. Que vayan palmando los pedazos de gordos. Morid, morid. Uy, ese comandazo agradable. Por favor, un comandazo cerca de varios zombies es muerte. Así que vamos a ir rezando que los comandazos los meta solo. Por eso mismo no doy ni chance. O sea, zombie que veo, zombie que mato. Zombie que veo, zombie que mato. No doy tiempo ni a que se junten cuatro, porque ya sé lo que hay. Comandazo. Vale. Todo está chill ahora mismo. Joder, que spawno ahí. La madre que me parió. Pillo spawn. Pillo spawn. Taca. Comandazo. Comandazo. Está metiendo demasiados comandazos. Vaya ronda rápida que me acabo de marcar. 19k. Venga, vamos a ver qué es lo que tenemos. Iba a tirar de caja. Tiene que haber una zona donde pueda pillar un buen spawn, tío. Y no me vengan. Es que no me apetece juntar más ahora mismo. Llevo muchas rondas ya jugando tryharder. Vamos a campear un poco. Soy el... 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 Ucraniano. Me ha contagiado. Me he venido arriba. Vale. Ok. Pero tampoco es mala opción los de aquí. Es que los ves que vienen desde muy lejos, eh. Este spawn está bastante fresco. O sea, no sé si va a ser más rápido que el del... El de la cancha de baloncesto. Pero también lo veo bastante fresco. Llega un momento que ya no estoy hasta cagando de los que vienen. Balance no te creas que tienen muchas, eh. Maquinetas. No quedan. Vale. Una tiradita de caja. Comprobamos lo que hay. Está la PPSH como arma mítica y épica. Esto es una mierda. Esto no puede matar. Bueno, sude que no puede matar. No lo digas dos veces. Podríamos pagar ya al final. Vamos a disfrutar un poco el mapa. Quiero un arma que no haya probado nunca. Por ejemplo. Ah, es de ráfagas. No mames. No mames. Hay monos. He visto que hay monos. Pero ya sabéis que los monos no los utilizo nunca. Uy, es por ráfagas. Me da un poco de asco, la verdad. A ver, vamos a probarlo. No es que me dé un poco de asco. Es que es normal que me dé asco. Hay a alguien que le gustan las armas de ráfagas en general. O sea, eso de disparar tres balas, ¿en qué ganas? ¿Qué ganas? Que si fallas una, las otras tres le van a dar. Precisamente en los videojuegos no es así. Si fallas la primera, fallas el resto. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? La puedes mantener. Es lo único bueno que veo. Eso sí, las balas van a volar. No me toques. No me veo seguro con ese arma, la verdad. Con esta es otro rollo. 23, 460. Y aún así tengo que ir juntando ya porque... Vienen muchos ahí. No me gustaría vivir nunca en Apocalipsis Zombies. Lo digo ya. Aquí lo digo. El gran po' jugador de zombies. No me gustaría. Mira. No. No me gustaría. Si son como los de Walking Dead. Que son zombies. Velocidad, crucero. Oye. Me lo planteo. Me lo planteo. En caso de que el mundo se vaya a la mierda. Pues igual estaría bien que fuera una... Una opción, ¿no? Que alguno tenga la opción de sobrevivir. Pero... Antes que caiga un meteorito enorme y ver cómo mueres en un segundo. Pues igual merece la pena el saber que... Lo que pasa es que vivirías toda la vida cagao de miedo. Toda la maldita vida vivirías cago de miedo, la verdad. Para que no de comandazo hay que darle al joystick un golpecito hacia atrás. Con ese golpecito sobra. ¿Veis como cada vez que apuñalo doy un pasito para atrás? El problema es cuando te vienen muchos. Que retrocedes demasiado. Tienes que avanzar. Pero es la única manera, creo, de que no te meta un comandazo 100% seguro. Nos molaría un apocalipsis zombie. O sea, si tuvierais que elegir el fin del mundo. Recordaros que es fin del mundo. O sea, pronto o tarde todo el ser humano acabará en la verga. Y los zombies pues se harán el poder. Y al final los zombies pues morirán. Pues porque no sé cómo sobrevivir los zombies, la verdad. No sé cómo sobrevive un cuerpo. Que son células que se alimentan de agua. Y los zombies no vienen agua. ¿Cuánto duran? ¿Tres días? Realmente. En el fondo está raro, ¿no? Está raro el tema de zombies. O sea, las películas de zombies no tienen ningún tipo de lógica. Si lo piensas... O sea, si eres empírico. Si intentas sacar conclusiones un poco lógicas. No tiene ningún tipo de sentido. Da igual que sean zombies. Da igual que estén muertos. Ningún ser muerto puede moverse. Tal cual. Una piedra no se mueve, ¿no? Ya, pero es que tienen cerebro y corazón. Y bueno. Ya, tienen cerebro y corazón. Pero supone que no le funcionen. Y en caso de que le funcionaran, tendrían que beber agua. Para que por lo menos hidratar las células y que no se le murieran todas, ¿no? Me gusta ir al principio a ver si hay algo nuevo en lo de la nube. Tienes toda la razón. Qué grande. Bueno, recordaros, amigos, que tenéis el mapa en la descripción. No sé si este vídeo lo veréis finales de mayo o principios de junio. Pero igualmente tenéis un sorteo de Skin Club de la hostia. Y como siempre os digo en la descripción de este vídeo, tenéis el enlace a Skin Club. Cuar con responsabilidad, amigos. Dinero que no vayáis a necesitar. Siempre. Porque al fin y al cabo es para entretenerse. Y conseguir alguna skin guay, obviamente. Principal objetivo, conseguir alguna skin guay. Porque si lo haces por entretenerte, pues igual dame el dinero directamente a mí, ¿no? La sangre es líquida e hidrata. Ya, pero yo creo que los zombies realmente no... O sea... Todo lo que hemos vivido de los zombies en películas y tal, no creo que coman para hidratarse, ¿no? O sí. Son como vampiros. No hay nada. Dark Light Vampires. Me entró el hipo, va. Bueno, vamos a ver qué es lo que tengo aquí. Voy a tirar otra vez con dos cojones. Este arma no me ha gustado nada. Bueno, la escopeta es muy divertida de jugar. Es muy divertida de jugar. Mejorada es muy divertida de jugar. Pero... Esto... Bueno, la LSAT, la antigua. Hostia, está bien guapa, ¿eh? Esto tiene que hacer daño. Lo voy a mejorar. Vamos a probarlo. Me debería dar 250 balas y 500 de cargador mínimo. 300, 900. It's not bad. Lo que me da un poco de miedo es la recarga. Oh my god. La recarga me da bastante pánico, sinceramente. Espero no tener que recargar en el momento crítico. En el bush creo que no hay nada, ¿eh? Bueno, hay un bicho ahí conduciendo. No sé si eso lo considera salo. No, no, ya está. Si es que ya me piden el final del mapa. O sea, en el momento que te piden el final del mapa has hecho todo. Luego lo único que te falta por ver, pues son detalles del mapa. O sea, realmente para recargar este arma lo que debería hacer es limpiar absolutamente todo. De momento que está todo absolutamente bien limpio. Recargar. Yo creo que no va a tener problemas. Con este arma. Es que la LSAT ha sido una de mis armas favoritas de zombies. ¿Esto cuándo lo metieron? ¿Esto no lo metieron en... En el mapa de la cárcel, tío? Mobo de death. Yo creo que fue la primera vez que la vimos, ¿no? Igual me estoy tirando un triple bastante feo. Pero me viene el recuerdo de irme al puente con la LSAT. Knocktown. 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 En Knocktown estaba. Cien por cien. En Knocktown estaba este arma. Pues me he tirado un triple. Bueno, en Knocktown y en... ¿Cuál fue el que vino antes que en Knocktown? Ostras, un Franco con veintiuna balas, de verdad. Oh my god. Oh my god. Hombre, pues igual esto sí que hay que mejorarlo, ¿no? Para no ir de... No scopes y poder... Por lo menos tener muchísimas balas. Realmente digo que, claro. Cuando se lía, se lía. Espérate que me da tiempo de recargar. He ganado mi posición. Y recargo. ¿Vale? Me gusta esto. Se me puede liar, ¿eh? Con cualquiera de estas armas en cero gomas. Se me va a la mierda todo. La voy a mejorar. Obviamente un Franco que mata de una bala en ronda 23 sin mejorar. Esto puede ser increíble. Esto puede ser completamente increíble. Tendría que poner la fit. Pero te has volado a 3 de 1. Me encantaría. Vale. A mejorar. Bicharra, ¿eh? Estaba solo en Knocktown. Puede ser. 31 balas. ¿What? La verdad es que me acaba de decepcionar. Creo que es de las mejoras que más me ha decepcionado en mi vida, ¿eh? A ver, que matar tiene que hacer muchísimo daño. Pero igualmente... Me esperaba un Franco. Soy el único. Soy el único que se esperaba un Franco. Esto mata de un tiro en el pecho en ronda 24, ¿eh? Cuidado. Que con las balas que tienes, tienes mínimo para volarte 26. Que encima atraviesan. Oh my god. Matar, mata, ¿eh? Yo también me esperaba una mira, sinceramente. Es la gracia del Franco, ¿no? Pero bueno, no está mal. Mira de hierro, típica pocha. Redondita. Parece que llevas un fusil de asalto en vez de un Franco tirador. Pero claro, la bala que dispara esto supone que no es la del calibre de un rifle, ¿no? Debe ser de un Franco. No va a ser una 50, pero tampoco creo que sea una 19, una 20, ¿no? ¿Qué haces? Bueno, amigos. Ha estado bien el mapa. Ha estado bastante chulo. Ronda 24. Y con este zombie nos vamos a la 25 y pagamos el final, amigos. Bueno, buen mapa. 950 kills. Oye, para haber sido 27 minutos ha estado guay. Hemos tenido susto. Nos han matado y hemos dicho, nos vamos a la verga. Pero bueno. Como siempre, amigos, espero que os haya encantado. Recordaros que en la descripción del vídeo tenéis el mapa, por si lo queréis jugar. Si encontráis algo nuevo, como siempre, comentarios, Twitter, me lo podéis poner por donde queráis. Y SkinCloud, jugar con responsabilidad mayores de 18 años. Y tenéis un bonus de la hostia y un sorteo bastante guapo. Nos vemos. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!